Muchas gracias, señor presidente. Señor Negrín, la verdad que no sabe uno si está en una comparecencia o está en una comparecencia de descarga, pero me imagino, comparecencia de descarga, pero me parece que es lícito que usted lo haga, ¿no?, porque está sometido a una serie de presiones muy importantes que yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, y también muchísimo, la inmensa mayoría, me atrevería a decir, de los diputados de este Parlamento tampoco estamos muy al tanto del asunto, ¿no?, son presiones que uno intuye, lo que pasa es que usted ha hablado de extorsión, chantaje, y claro, son palabras ya, ¿no?, de un calado mayor, ¿no?, que no sé si estamos en una comisión de control de la red de televisión canaria o estamos en el juzgado. En cualquier caso, le digo, me parece que es normal y entiendo perfectamente su situación, ¿no?, y lo que está diciendo aquí, ¿no?, yo le agradecería que efectivamente, siendo coherente con sus palabras, que no aguantara más ningún tipo de chantaje, presiones ni extorsiones, y para eso está esta comisión. Si las hay, también yo me quiero enterar de qué va la asunto. Y si hay empresas que efectivamente, pues claro, nos estamos moviendo, que también es lícito, ¿no?, que las empresas se estén moviendo en un ámbito en el que se están jugando 180 millones de euros a 10 años, 18 millones de euros, un poquito más, anuales. Entonces, es lícito también que pugen. Entonces, en fin, todas las mentiras, todas las presiones, a mí me gustaría saber exactamente, ¿no?, cuáles son. Lo que pasa es que también hay situaciones que, en fin, nosotros no terminamos de entender. Nosotros cuando criticamos que el procedimiento de contratación fue rápido, ¿no?, demasiado rápido, que en nuestra opinión ya estaba, digamos, prefijado quién se iba a llevar el concurso, no. Bueno, fue demasiado rápido. Si un concurso es rápido, se supone que ya hay una serie de empresas que están avisadas de que eso va a suceder y están preparadas, ¿no?, para ofertar a la televisión, ¿no? Me parece que, en fin. Y nosotros se lo hemos advertido, señor Lebrín, decía, aquí lo que tenemos que hacer es olvidar la tapa del señor García, señor Guillermo García, olvidarla y alejarnos de sus procedimientos. Y usted, claro, por determinadas situaciones, estamos inmersos en un oscurantismo, en una desacreditación, desorganización, de legitimidad del Consejo Rector. Oye, pues si hay que montar otro Consejo Rector, se monta. Y se dice claramente. Entonces, usted viene aquí y lo dice. No funciona, hay gente que no asiste. Quedan tres personas o dos personas y media, como nosotros hemos dicho, ¿no? Una interina o dos fijas. Y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros que saberlo. Ahora, un procedimiento de contratación. Yo he estado en algunos procedimientos de contratación, por mi profesión y por los cargos académicos que he ocupado, necesita una mesa de contratación. Usted no puede decir que se montó un grupo de trabajo para decidir la contratación del programa. Es que no puede ser un grupo. ¿Cómo que se montó un grupo de trabajo? Tiene que ser una mesa de contratación con un procedimiento. Y un baremo. ¿No? Tiene que haberlo, vamos. Yo por lo menos he funcionado siempre así. Tiene que haber un baremo. Oye, y nosotros nos ajustamos a la serie de baremos. Por eso los procedimientos de contratación son largos. Son más largos que 10 o 15 días. Mucho más largos. Así de claro. Y a lo mejor uno es ingenuo. Pero es que yo entiendo que tiene que ser así. Vamos. Si he visto yo currículum y ofertas y demás. Semanas y semanas y semanas. Estudiando las propuestas. Entonces, no podemos seguir funcionando con grupitos de trabajo. ¿Qué legitimidad tiene ese tipo de grupitos de trabajo? ¿Qué reglamentación? ¿A qué se sujeta? Entonces, en fin. Eso hay que cuidarlo. Bueno. Luego, usted como que dejó caer que, en fin, con 180 millones la empresa esa tampoco cubre. 180 millones son 18 millones y pico anuales. La masa salarial se está llevando de los trabajadores de Videoreport 4 millones de euros. De beneficio está estimado que la empresa Videoreport se lleva 2 millones. Aunque nosotros creemos que hay mal. Porque también sabemos que se está invirtiendo en la RIC. Esta empresa invierte en la RIC. Y también sabemos que hay sueldo de ejecutivo, en algunos casos, de 125.000 euros anual. Entonces, 125.000 euros anual es mucho dinero, de ese dinero. Entonces, el dinero es suficiente. No me creo yo que ese dinero no se dé a lo que faltaba. Entonces, en máximo, cuando se despidieron 40 trabajadores hace unos cuantos años, que no se han repuesto, ¿verdad? Se leyó dos años de prórroga a la empresa Videoreport. En fin, está muy bien. Entonces, por otro lado, los trabajadores de Videoreport no editan. Señoría, usted dice que no tenía técnicos para, o sea, redactores, ¿no? Editores, perdón. Los trabajadores de Videoreport no pueden editar. Ellos dependen de lo que diga el ente. Aquí tenemos un problema también. Es que no está constituido el Consejo Informativo. Y es otra de las tareas pendientes, que después yo le preguntaré. Es que no está constituido. Entonces, los trabajadores de Videoreport tienen que obedecer orden, ellos no están ahí. Por otra, flagrante, tardanza de usted, que se lo hemos insistido en los dos años que llevamos aquí en el Parlamento. Es que además está, lo dice la ley, que se tiene que inconstituir con trabajadores del ente y trabajadores de las sociedades o los trabajadores que pertenecen a mí. Vaya, hombre, después se lo digo yo en el artículo. Si quieres, se lo digo ahora. Está diciendo que no. A ver, ¿dónde estaba yo? Artículo 23.3 de la Ley 13, barra de 2014. Dice, el Consejo Rector establecerá las normas de organización y funcionamiento de los consejos informativos que se fijen de acuerdo con los profesionales de la información del ente público de RedDVC y los de sus sociedades o de los de aquellas a través de las cuales presten su servicio informativo. Entonces, si yo no sé la interpretación que se hace de la ley, aquí está claro. Trabajadores del ente y los de sus sociedades o de los de aquellas a través de las cuales presten servicio informativo. Y contendrán al menos la siguiente pregunta. No, no, sí, es que eso es lo que hay. Entonces, usted no puede decir que los trabajadores que no tenían editoriales, que además es que está prohibido. En definitiva, yo creo que aquí, en fin, es importante, estamos dando un espectáculo ante la sociedad porque al final lo que queda, lo que queda a la sociedad es la mala calidad de la televisión. Nosotros hemos hecho propuestas, en fin, propuestas para el debate, para mejorar la calidad, pero hay una parte aquí administrativa, jurídica, política. Política, ¿cómo que no contrató usted a dedo a todo ese tipo de personas? ¿A cinco o seis? ¿Verdad? Pues es así. ¿En función de qué? Todo eso tiene que saberlo la sociedad y sobre todo tiene que saberlo esta comisión. Por lo tanto, yo creo que aquí se han vertido palabras graves, extorsión, chantaje y presión, que yo no digo que no sean ciertos, ¿eh? Además, me imagino la que tiene que estar cayendo ahí, ¿no? Jugándose las empresas como están, 180 millones, me imagino los editoriales de algunas empresas. Pero ya le digo, nosotros tenemos que saber todo, estamos en democracia, necesitamos más transparencia, por lo tanto, yo le invito a usted a que efectivamente, ¿no? Esta comparecencia de descarga que usted ha planteado, que le digo que me parece lógica, ¿no? Y personalmente totalmente admisible y aceptable, y además recomendable. Pues nosotros estemos informados y que la sociedad esté informada y sabemos qué es lo que se está moviendo, ¿no? En las altas esferas. Luego, en la siguiente comparecencia, estamos pendientes de un próximo concurso, ¿no? Por el pie de los servicios informativos. Y entonces, claro, me imagino que hay movimientos de tropas en las alturas y en la oscuridad y en los sótanos, y están afectando. Pero es que están afectando a la televisión de todos nosotros. Están afectando a la televisión de todos nosotros. Y a veces parece que para llegar a una conclusión clara de lo que está sucediendo, tiene uno que actuar como un detective y poner en la pared una pizarra, ¿no? A ver quién es el que está influyendo sobre este, sobre el otro, hacer una especie, ¿no? En definitiva, pues, la situación está mal. Y llega un momento de la vida de un hombre en que hay que dar un paso o para adelante o para atrás o para los lados. Estar quieto como hasta ahora no se ha podido estar. No se puede estar. No podemos seguir. O se dicen las cosas. El Consejo de Rector no funciona. Hay que componer otro Consejo de Rector. La ley no se está cumpliendo. El Consejo de Rector se está cumpliendo por esto y por esto. Y más cosas. Gracias.